¡Hola, hola mis princesas! Y bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo el video de este maquillaje que fue realizado con productos super duper económicos. Pero antes de empezar tengo dos anuncios que darles. El primero es muchísimas gracias por... ¡Espera, bebé! No, bebé, espera, espera. Ya saben, ¿no, Camila? Aquí todo el tiempo. Pues por todos sus mensajes de apoyo. Como algunos de ustedes se dieron cuenta y bueno, las que no se dieron cuenta les platico el día de ayer. Bueno, ustedes van a estar viendo este video en viernes, o sea, sea el día miércoles, operaron a mi papá de emergencia. Y bueno, pues recibí muchísimos mensajes de apoyo y de solidaridad de todas de ustedes. Entonces me brindaron muchísimo apoyo, oraciones, que esto no hay una manera de pagárselos. Estoy sumamente agradecida y pues realmente es un... pues algo que no puedo expresar la gratitud que siento hacia todas ustedes. Que aún sin conocerme todas en persona, pues pueden elevar una oración por mí y por mi familia. Lo cual estoy sumamente agradecida. Y lo que es que nuestra convivencia será el día sábado 25 de agosto a las 5 de la tarde en Guitar Pizza. Que la dirección se las dejo por aquí en pantalla. Va a haber regalos, va a haber patrocinadores. De hecho, tenemos ya varios patrocinadores confirmados. Entonces, bueno, para que por favor no falten. Básicamente me gustaría decirles que todas van a tener premio, pero no sé cuántas van a ir. Pero sí va a haber muchos premios y estén pendiente en mis redes sociales porque se vienen sorpresas. Porque precisamente este mes cumplimos dos años en el canal. Y muy bien, antes de empezar con este tutorial, también no se les olvide que si tú eres nuevo o nueva en el canal, por favor baja, pícale donde dice suscribirte. Y también pícale a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Y el día de hoy no les pregunté. Sin embargo, voy a mandar saludos a todas mis princesas que pues están siempre al pendiente de mí. Un saludo. Todas estas que voy a mencionar son de Instagram. Este nombre de usuario la verdad es que está chistosito. Asturias. Adriana Abrego, a Blankys11. Un saludo princesa. A tía Baby Unicornio le voy a poner porque acaban de perder a Baby Unicornio. A Blankys, a Baby Unicornio y Samarai. Esperen porque de verdad son muchísimos. A Silvia-bbn8095. Y a Ches Garcés, a Miriam Flores MK, Vanessa Rodríguez, Enobi Selaznog, así son sus nombres de usuario, ¿eh? Adily Camacho, Gaby Barrera Valencia, N Crisbe, Sara-CSRK, Mostaza, Majo Vargas, Nena Díaz, Fótima González2901, Alex Bernal, Esmeralda-Saldaña y Lisbeth Moreno. Ahora me voy a ir a Facebook. Todo esto lo estoy sacando en todos los mensajes privados que me mandan, porque la verdad es que siempre trato de contestarles, si no es que el 99.9 de las ocasiones trato de contestarles. Y me voy a ir ahora a Facebook. Muchas gracias a todas mis princesas que estuvieron, como les digo, al pendiente de la salud de mi papá. Yo estoy grabando este video justo un día antes de que salga con ustedes, porque, bueno, pues a mí me parecía justo que ustedes siguieran teniendo su contenido. Mi papá está hospitalizado, pero para cuando ustedes vean este video, si Dios quiere y todo sale bien, ya va a estar, lo van a estar dando de alta, porque lo van a estar dando de alta el día viernes. Y bueno, el show debe de continuar. Yo le he dado todos los cuidados y toda la atención a mi papi, pero sin embargo, bueno, pues también creo que ustedes se merecían mi atención, porque es muy importante. Y el día miércoles no estuve en Lemon Pink, pero para cuando ustedes vean este video, hoy estaré por la tarde en Lemon Pink. ¿Ok? Ahora sí, mis princesas, creo que fue mucho bla, 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 entonces menos bla, bla, bla y más blu, blu, blu. Y para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, comenzaremos poniendo nuestro corrector de Clean Color. Este lo estoy utilizando como primer. La verdad es que me gusta porque es de secado rápido y creo que le halla una muy buena función a este corrector. Una vez que ya los parcimos, en esta ocasión no utilicé brochas, sino directamente el dedo. Y esta paleta de Profusion, que pueden creer que cuesta $55 pesos de mayoreo en Lemon Pink y son solo tres piezas. Vamos a tomar el color amarillo y vamos a hacer como un tipo Halo Eyes, esto quiere decir alrededor. Y vamos a dejar el centro de nuestro párpado sin ponerle la sombra amarilla, porque ahí pondremos la verde. Como pueden ver, pigmenta bien, son sombras satinadas, no son mate, pero sin embargo a mí sí me gusta. Digo, y el amarillo tiende a oxidarse y en este caso no se oxidó. Lo que hice fue difuminar muy bien con mi brocha limpia y después con mi paletita de contour, de Clean Color, Sculpture and Glow. Lo que hice fue poner un poquito como para borrar la rayita o iluminar lo que viene siendo el arco de mi ceja. Obviamente quería algo mate por la cuestión de que ya estaba poniendo dos sombras satinadas. Después puse este como verde limón en el centro. Pero esto básicamente lo único que tienen que hacer es que lo tienen que difuminar para que se integre con el color amarillo en todo lo que viene siendo el área del párpado. Una vez que ya pusimos el verde, podemos tomar la brochita con la que tomamos el amarillo y darle ligeros movimientos para que se difumine súper bien. Una vez que ya hicimos estos movimientos, vamos a necesitar la paleta Mega Watts de Clean Color. Estas sombras son tipo cremosas, las voy a tomar con el dedo y solo la voy a encimar en el verde. Este azulito que estoy tomando, digamos que esta paleta nada más es como satinadita. Después voy a tomar mi delineador verde de Clean Color y voy a hacer como un delineador tipo cut crease, pero solo hasta la mitad de mi ojo. Y una vez que ya hice ese delineado, pues ahora sí voy a proceder al delineado negro, digamos normal, de gatito, como tú te sientas cómodo. Este delineador que estoy utilizando es el de Ocalan. La verdad es que me gusta, tiene su punta delgadita y muy fácil de trabajar. Ustedes saben que siempre para que el delineado me salga mucho más fácil, me apoyo de mis parchecitos de Profusion, que los pueden encontrar precisamente en Lemon Pink. Una vez que ya hice mi delineado, voy a proceder con mi delineador amarillo también de Clean Color, que no me hagan mucho caso, pero creo que está en $13.50 de mayoreo en las tiendas de Lemon Pink. Y la verdad es que me parece una súper buena opción para darle un toque al make-up. Una vez que ya pusimos el delineador amarillo, lo siguiente que haremos será poner nuestro rimel de Clean Color. Me gusta porque no deja grumos, separa las pestañas y no es demasiado pesado. Después las pestañas Soy de J. Lash, que esta es muy fácil aplicarlas con nuestro pegamento de Clean Color. Saben que es el que me gusta y tengo muchísimo tiempo usándolo. Después volveremos a la paletita y tomaremos este verde. Este verde es como tipo bandera, pero volvemos que ha satinado. Lo estoy poniendo en mi línea del agua inferior como tipo delineador. Y voy a irme con el Bioacqua, que la verdad es que me gusta el acabado que le da a mi piel. Además de que ya no uso demasiado primer siliconado porque me reseca un poquito la piel. Entonces, dependiendo del efecto que quiera dar, me gusta mucho el efecto que da el Bioacqua. Yo prefiero aplicarlo con una brochita para que se difumine muy bien. Y después de eso voy a aplicar mi base de maquillaje de Prolux, que esta es una cobertura media alta. La aplico directamente y con mi esponjita de Profusion, que ustedes saben que también tengo muchísimo tiempo usándola, vamos a empezar a esparcir muy bien la base de maquillaje. A mí en lo personal no se me oxida, tiene un subtono amarillo y me gusta la cobertura que tiene. Una vez que la difuminamos bien, nos vamos a ir con el corrector de Prolux, que este corrector me ha gustado, tiene buena cobertura, no se craquela y tiene un precio accesible. No me hagan mucho caso, pero menos de $40 pesos. Una vez que ya hicimos esto, voy a ir con mis gotitas de Clean Color, los iluminadores, y con mi esponjita lo voy a difuminar muy bien para que se integre. Obviamente porque traigo productos en crema. Una vez que ya hice esto, lo que voy a hacer es que voy a sellar con mi polvo banana de Clean Color. Esto es para matarle un poquito el brillo a la cara, porque en esta ocasión no quería que la cara se me viera tan glow o tan brillosita, hidratante. Entonces después de eso, no sellé la ojera y la ojera la voy a sellar con mi polvo banana de Clean Color. Y también lo que haré es que pondré mi perfilación con la paletita que les mencionaba de Sculpture and Glow, perdón, de Clean Color. La verdad es que estoy por acabarme mi color favorito, porque me parece que es un color cafecito, neutral, que no es muy cenizo y que tampoco es rojizo. Después con mi paletita de collage de Clean Color, que me di cuenta que este color como blanquito, oh my god, tiene una súper pigmentación como lo están pudiendo ver en cámara, que dije, Dios mío, me pasé. Puse un poquito en el arco de cupido, después me fui con un labial nude y le encimé uno de los Megawatts. De todas maneras, en la cajita de información les dejo todos los productos que utilicé. Espero les haya gustado y me haya ganado su manita arriba. Y por favor, no se les olvide si van a Lemon Pink y piden alguno de estos productos, es decir, que van de mi parte. Aquí estoy sellando con mi fijador de aceite de oliva y espero les haya gustado. Y bueno, princesas y hosteles, Si les gustó este video y cómo quedó este look, por favor no se les olvide regalarme su manita arriba, dejarme en comentarios si les gustó o no les gustó. Y también dejarme en comentarios si tú eres hashtag team princesa. Si alguna de ustedes llega a hacer alguna recreación, no olviden en etiquetármela o mandarme por mensaje a mis redes sociales, que son MakeupDance, tanto en la fanpage como en Instagram. Y además de todo, todos los productos que vieron en este video los pueden encontrar en la tienda de Lemon Pink, que recuerden que tienen 5 sucursales aquí en Guadalajara, que tienen envíos a toda la República Mexicana. Su mayoría es a partir de 3 piezas y el envío es a partir de $500 pesos. Muy pronto vamos a tener código de descuento, número 1, número 2. Pues la verdad es que tienen los mejores productos a un super precio. Si ustedes me están viendo probar ahorita cosas diferentes, es porque quiero salir de mi zona de confort, como se los he probado muchísimas veces, y lo mejor de todo, con los productos económicos. Así es que si te gusta alguno de estos productos, no olviden ponerte en contacto con Lemon Pink y decir que vas de mi parte. Y ahora sí, mis princesas, yo desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.